bienvenidos al unboxing número 71 con zombie jg ya con este ya sería el último unboxing que compré por pedido ya para este mes porque ya la siguiente ya serían mis compras de mi juguetería así que no se lo pierdan aquí señores y vamos a empezar con este último mientras ahí estoy abriendo voy a decirles qué es lo que es bueno esta es otra figura de spider-man pero esta vez no es de toybee sino de sh figure y es un spider-man actual señores y es algo que los coleccionistas no mucho compran pero se tenía que aprovechar porque ya están ya se están haciendo escas como pueden ver señores y señores este es el spider-man de homecoming el primer traje de tom holland miren señores y quiero decirles que es la réplica la triple a señores porque la original cuesta pues ahí señores aunque si algunos no le gusta en la triple a porque porque dice que se desalman ahí la las partes todo eso pues la articulación bueno pues sinceramente yo estaba indeciso en comprarla hasta que ya lo compré bueno pues vamos aquí a sacarla y es así más o menos parecida a mi spider-man ps4 de satis igual mismo vamos a ver obviamente se lo ve que es réplica porque no tiene más nada por acá mientras que la original tiene otras cosas más ahí bueno ahí sacamos ahí dejemos a un lado y aquí vamos señores creo que está con cinta esta parte todavía digamos ahí lo hicimos bueno lo sacamos aquí pues miren ahí el primer accesorio la mochila aunque no lo vean bien a ver para que lo vean bien señores ahí está ajá se nota que es réplica obviamente y pues vamos aquí acercando para que vean los accesorios aquí manos para cambiar ajá no están ahí bueno no están ahí por si acaso las manitas de que hacen señas así ahí en vez de comprar la la última figura ahí de no way home así posar a los spiderman aquí no es más nada aquí son las telarañas aquí ojitos para cambiar ajá y la figura pues bueno ya es hora de sacarla bueno ya vieron aquí los accesorios y ahora es el momento de la figura y pues no me esperaba aquí una figura así bueno ahora vamos aquí para que lo vean bien y ahora sí señores ya lo tenemos aquí ahí pueden ver ahí bien los detalles toda la pintura obviamente se lo ve que bien réplica jeje miren ahí obviamente ahora vamos aquí más de cerca si es que lo pueden ver bien claro una figura así ligera jeje hay que comparar ya mismo con mi PC4 jeje ajá la araña de atrás la de frente obviamente chiquitos aquí su manita aquí su su lanzatelaraña creo ajá las dos claro pero no está nada mal sus botas nada más señores nada más ahora vamos a ver la articulación espero que no salga ninguna piecita bueno vamos a ver la cabeza no está nada mal ajá si se mueve en vez de muy bien ahí sí espero que no se salga ahorita el cuello también se gira más o menos ajá ahora los brazos creo que no se salga de ninguna pieza aunque se lo vea así como que miren señores pero para mí no hay problema ajá los brazos porque dicen que esta parte se le puede salir pero por ahora no ahí sí ya se me hace bien que haya comprado esta figura bien ustedes saben que no tiene aquí para girar esta parte aquí buena articulación señores aunque se lo vean así los músculos flacos al Tom Holland ajá ajá aquí las muñecas muy bien nada mal hay que cambiarle ya mismo las manos ahora aquí en su abdomen ahora aquí en su abdomen bueno señores lo que no me esperaba ya se salió ahí pero en la cintura vamos a ponerlo aquí de como estaba ay señores bueno pero no está nada mal primero para mí no hay problema ajá en su abdomen la cintura de ustedes ya saben que ya se salió pero ve señores ya está en su lugar normal ahora vamos aquí a ver las piernas porque también puede que esto se salga ajá nada mal ajá ay señores sí que me asusta ahí que se rompa algo pero aquí todo está bien por ahora las piernas ahora esto se gira aquí los muslos creo ajá ahora vamos a ver por acá pues señores lo que no me esperaba también se sale esta parte yo sabía señores ya lo sabía y pues vamos a ver si se puede poner en su lugar como estaba bueno así pero no hay problema para mí igual sigamos viendo por acá a ver aquí sus piernas no tienen doble punto de articulación pero no hay problema bueno es porque no le no le doble esta parte ajá si tienen así más o menos el doble punto de articulación más o menos más o menos se le valen ahí vamos aquí a ver esta parte aunque se le haya salido de nuevo la pierna bueno para mí no está mal ajá no sé qué pasó pero ahí vamos ah ahí está en su lugar y ahora vamos aquí sus tobillos sus tobillos no se giran aquí solo las patitas si se mueven no del lado bueno sí del lado sí y sus puntitas ajá pues señores sí que se me ha hecho así lento ahí en ver esta articulación porque ya se me estaba saliendo aunque no sé cómo ponerla en su lugar vamos a ponerla como es como debe estar ajá señor vaya ya se salen todo todas las piezas vaya creo que esto me va a demorar y pues señores que les puedo decir esta figura así que ha sido difícil poner de nuevo en su lugar ahí bueno pues y ahora es el momento de comparar con las otras figuras vamos con el de el tom holland de marvel legends ajá vamos a comparar el tamaño y si pues nada más bueno porque los marvel legends afro son un poquito más grandes que los de sh fireworks ah vamos aquí comparar ahí y pues bueno como lo pueden ver ahí la estatura un poquito más alto y ahora vamos con mi otra figura de sh fireworks el spiderman de ps4 ajá vamos aquí comparar ahí estatura y que les puedo decir señores ahora todos mis spiderman este es la más pequeña porque ahí viendo ahí su estatura como lo pueden ver ahí ahí ya se lo ve un poquito más grande que esta y vamos a comparar con los otros spiderman obviamente al primero Antonio Maguire de la primera película aunque también es difícil pararlo ahí está ese queda paradito así bien bonito espero que no se caiga y lo mismo con el de la segunda película con su traje más oscuro aunque también es difícil pararlo igual ya ven se caen jeje aunque ya ven se cae para atrás jeje ahora vamos con el primero de la primera aparición también es difícil de pararlo ahí está más o menos y con nuestro otro spiderman ay jeje porque quiero decirles que todos nuestros spiderman están ahí difícil de pararlo pero ya lo estamos cobrando ahí está y por último nuestro Mike Morales el más alto de todos los de todas mis figuras ajá pues señores nada mal señores nada mal y a la final le voy a dar una calificación sinceramente un 7 sobre 10 pues obviamente por sus puntos de articulación por las piezas que se le salen así como lo ven por ejemplo y pues encontrar también un punto un punto delicado pues si no en sus muñecas que para cambiarle las manos hay que sacarlo así suavemente pues ahí y eso se me ha hecho difícil ahí pues yo creí que se me iba a romper ahí pero lo logré aunque sí me di cuenta que si es delicado este spiderman puede que sea lo mismo la original ahí aunque esta es réplica puede que la original sea lo mismo aunque la original si lo tuviera en mis manos le daría obviamente un 9 de 10 aunque sí tendría estos puntos delicados pero bueno pues vale la pena así gastar este spiderman aunque lo vean así bien bonito y todo y ahí como lo pueden ver así así como es una réplica así y pues aunque sí como les repito valió la pena nada de gastar porque no hay muchos de estos aquí en Ecuador a la venta así estas réplicas y pues yo quiero mandar saludos al que me mandó esta figura a Gustavo Ruy Loba en serio muchas gracias pues y para todos mis compañeros y youtubers, coleccionistas saludos y pues espero que les hayan gustado este unboxing a este spiderman puede que sea uno de los peores spiderman de mi colección suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo unboxing chau chau